Durante el primer año de gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, Wall Street ha mostrado un optimismo que no se veía desde Ronald Reagan, según analistas. En 2017, el índice estándar Ampours 500 subió 19%, el Dow Jones ganó 25% y el Nasdaq 28%. Fue el mayor ascenso para los tres desde 2013. Los analistas concuerdan en que las promesas de Trump, empezando por la reforma fiscal, alimentaron el optimismo general. Hemos recibido un generoso recorte de impuestos que favorece al Estados Unidos corporativo y básicamente significa que veremos aumentar las inversiones de capital a un ritmo considerable. Eso podría crear más empleos y, además de crear más empleos, va a llevar a incidir en las ganancias de las corporaciones. Así que estamos viendo una expansión de la actividad económica más las ganancias corporativas y eso nos lleva a donde estamos ahora. Mucho entusiasmo en el mercado, entusiasmo que nunca antes había presenciado. El equipo que rodea al presidente Trump también alimenta la confianza de Wall Street. Ayudó al mercado de una manera diferente, porque si ves alrededor suyo, la gente a cargo de la economía de Estados Unidos proviene de aquí, de Wall Street. Son de Goldman Sachs, tienes a Gary Cohn, tienes a Nushin como secretario del Tesoro. Desde 2010, el PIB estadounidense ha crecido cada año y el gobierno de Trump busca acelerar el proceso.